Hoy vamos con un dulce de pueblo espectacular. Leche frita, a mi abuela le salía increíble y a vosotros, si seguís esta receta, os va a salir igual de bien. Mira que pintón, wow, está diciendo cómeme. Quédate hasta el final, te va a gustar. Primer ingrediente, leche, 400 mililitros de leche. Ahí vamos, a la cazuela. Siguiente ingrediente, 200 mililitros de nata para montar, double cream, crema doble. Añadimos a la mezcla. Si quieres, ha llegado el momento de agregarle a la mezcla una cucharada de vainilla. Quita un poco el sabor a huevo que a mucha gente no le gusta y queda muy bien. Cucharadita de vainilla adentro. También necesitaremos canela, yo le voy a echar dos palitos. Una naranja. Necesitaremos la piel, que es lo que vamos a utilizar. Agregamos adentro. Fuego medio, cuatro minutitos. Mientras tanto, vamos a utilizar tres huevos, de los cuales solo vamos a utilizar las yemas. También necesitamos azúcar, 100 gramos de azúcar, que vamos a verter sobre los huevos. Incorporamos. También necesitamos maicena, tres cucharadas, que le van a dar cuerpo a la mezcla. Ahí va, añadimos y batimos hasta que se integre súper bien. Incorporamos al cuenco la leche ya infusionada, colando para que no se nos cuele ni la piel de la naranja ni la canela. La mezclamos bien. Ahí está. En cuanto la tengas, la abiertes de nuevo a la cazuela. Y aquí vamos a cocinar, removiendo hasta que espese a fuego medio. En un par de minutos lo tendrás así. Vertemos en una fuente y esperamos 20 minutitos a que enfríe y luego el trucazo. Lo metemos en el congelador 20 minutazos. Así endurecerá y será mucho más fácil de freír. Y nos vamos con el siguiente ingrediente. Huevos, batimos a la velocidad del sonido. Y también vamos a preparar un plato con harina común. De todo uso, para rebozar. Y ahora, momento clave. Han pasado unos minutos, no os penséis que mucho, 20 o 25 minutos. Y el flan ya se ha formado. Lo tengo, ha salido solito. Ahora lo que vamos a hacer es partir porciones. Así. Y de aquí iremos a rebozar. Primero por harina. Que se embadurnen bien por todas las caras. Y luego le retiraremos el exceso de harina. Cuando tengas un montonazo como este, tendrás tu flan listo para freír. Nos vamos al huevo. Pasamos todas nuestras piezas, que ya veis las tengo ahí enharinadas, por huevo. Y de aquí nos vamos a la sartén. Aceite de girasol o suave de oliva muy caliente. Añadimos nuestras piezas. Ahí vamos. Y cocinaremos unos segundos por cada cara. Estad atentos porque se fríen y se doran enseguida. Y solo queremos dorarlos, no queremos que se fundan. Así que le damos la vueltecita a los pocos segundos. Y en cuanto esté dorado por todas las caras, ¡fuera! Colocamos sobre un papel secante para retirar el exceso de aceite. Espolvoreamos con azúcar glass. ¡Súper pintón! ¡Y listo! Una maravilla, dulce, crujente por el exterior, suave por el interior. ¡Risras! ¿Quién da más? ¡Anímate a prepararla! ¡No te vas a arrepentir! ¡No te vas a arrepentir! Amoroso, notte, giorno, di torno, girando, delle belle torbando al riposo, marcisettua dolcino d'amor, delle belle torbando al riposo, marcisettua.